¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un video más en mi canal Para todos los que no me conocen, mi nombre es Linda Villanueva Y si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas Y que actives la campanita de notificaciones para que puedas ver todos los videos Así que, empece El día de hoy voy a grabar el reto de contestando 100 preguntas en 5 minutos Atrás está mi hermano que es el que me va a leer todas las preguntas Entonces aquí ya tengo el cronómetro listo para hacerlo Así que, empecemos Ya ¿Vendrás a comer enchiladas? Sí ¿Regresarás a Torreón? Sí ¿Ya vives en Estados Unidos? No ¿Eres celosa? Sí ¿Te gusta el pan? Sí ¿Crees que un día el niño que me gusta sea mi novio? Sí ¿Tienes novio? Sí ¿Has pasado tu número? No ¿Te consideras hermosa? Sí ¿Eres sociable? No ¿Ya andan planeando boda tú y tu novio? No ¿Ya quedas sola en una isla con tu gato y no tienes nada que comer? ¿Te lo comerías? No ¿Podemos ser amigos? Sí ¿Visitarías la Huasteca Potosina? Sí ¿Te gustaría vivir en Estados Unidos? Sí ¿Te gustaría aventarte de un paracaídas? Eh, sí ¿Tienes alguna consola de videojuegos? Sí ¿Te da miedo algún juego de Six Flags? Eh, sí ¿Te gusta tu vida? Sí ¿Le harías una broma a tu novio? Sí ¿Puedo conseguir una novia como tú? Eh, no ¿Quieres tener hijos? Sí ¿Estás a gusto en la Ciudad de México? Sí ¿Te pintarías el pelo a un color exótico? Eh, no ¿Tienes tatuajes? Sí ¿Me mandas saludos? Sí ¿Estás operada de senos y glúteos? Eh, no ¿Estás casada? No ¿Adoptarías? Sí ¿Te gusta el sushi? Sí ¿Podrías venir otra vez a Torreón? Sí ¿Vendrían a Tampico? Eh, sí ¿Sabes nadar? Sí ¿Te gusta el beige? Eh, no ¿Eres feliz? Sí ¿Has tenido sustos de embarazo? Eh, no ¿Quieres casarte? Sí ¿Te consideras guapa? Sí ¿Te gusta la comida china? Eh, sí ¿Estás embarazada? No ¿Quieres hijos en este momento? Eh, no ¿Tienes mascotas? Sí ¿Te gustaría dejar de vivir en Ciudad de México? Mmm, sí ¿Es difícil ser novia de un futbolista? Sí ¿Te gustaría venir a Aguascalientes? Eh, sí ¿Has ido a Europa? No ¿Harías una sesión de fotografías en ropa interior con alguna revista? Eh, no ¿Sí o no? Sí ¿Te acuerdas de mí? Sí ¿Alguna vez te batearon? Eh, sí ¿Tienes alguna operación? Eh, sí ¿Le tienes fobia a algo? Mmm, no ¿Tus padres estuvieron de acuerdo que te fueras a vivir con tu novia a corta edad? Sí ¿Viste la nueva temporada de La Casa de Papel? Mmm, no ¿Ya te quieres casar? Sí ¿Alguna vez pensaste que llegarías a ser youtuber? Sí ¿Has tenido experiencias paranormales? Mmm, no ¿Sueñan con vivir en Europa? Eh, sí ¿Te gustaría ser futbolista? No ¿Tendrías ocho hijos? No ¿Eres muy enojona? Sí ¿Deseas tener un hijo para el otro año? Mmm, sí ¿Te gusta el picante? Sí ¿Has comido cocina de Yecapixtla? No ¿Extrañas Torreón? Sí ¿Te gustan los perritos? Sí ¿Te gusta el fútbol? Sí ¿Tienes mejor amigo? Sí ¿Has venido a Playa del Carmen? Sí ¿Vas a tener más de cuatro o cinco hijos? Mmm, no ¿Te gusta el reggaetón? Sí ¿Crees en el amor a primera vista? Sí ¿Te podré conocer algún día y tomarme una foto contigo? Sí ¿Crees en Dios? Sí ¿Confías en el amor a distancia? No ¿Eres alérgica a algo? No ¿Ves Stranger Things? No ¿Has pensado hacerte un tatuaje? No ¿Si te llevo a ver? ¿Podré tomar una foto contigo? Sí ¿Neta, me lo juras? Sí ¿Te cae bien la familia de tu novio? Sí ¿Harás? Correcto ¿Tumorales de maquillaje? Ah, tutoriales Ah Sí ¿Te gusta el básquetbol? Eh, sí ¿Te gustaría jugar fútbol en América femenil? No ¿Haces ejercicio? Sí ¿Tienes hermanas? No ¿Puedes maquillarte con una sola mano? Mmm, sí ¿Conoces a los jugadores de la América? Sí ¿Te gusta tener mascotas? Sí ¿Trabajas? No ¿Te operarías algo? Sí ¿Te gusta vivir en la Ciudad de México? Sí ¿Te ves siendo mamá el próximo año? Sí ¿Tu novio es agresivo contigo? No ¿Meditas? No ¿Visitarías Guadalajara? Sí ¿Harás videos diferentes? Sí ¿Podemos ser amigos? Sí ¿Puedo hacer la penúltima pregunta? Sí ¿Me quieres? Sí 4 No sabes qué responder Pero espero que les haya gustado este video Y denle like Y nos vemos en el próximo video Bye Bye